Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es un nuevo blog de lectura. Bueno, hoy es lunes 8 de marzo, yo no trabajo ni hoy ni mañana fuera de casa, dentro de casa es otra historia. Y bueno, como hoy es el día 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora, me gustaría compartir algunas cosas con vosotros. En primer lugar, voy a leerme las novelas tontas de ciertas damas novelistas de George Eliot. George Eliot es en realidad una autora británica del siglo XIX que tuvo que escribir bajo seudónimo. Y este es un ensayo suyo que fue de los más famosos en su momento, que reflexiona sobre ciertas novelas de ciertas autoras famosas de su momento. Y nada, le tengo muchas ganas, como veis es algo muy cortito, es algo que pretendo leerme hoy, así que seguramente en un rato me lo lea ahora y en un rato vuelva a deciros qué me ha parecido. Pero eso, que me apetece mucho hoy leer algo relacionado con este tema. También acabo de tener una charla con Noah antes de que se fuera al cole para explicarle qué es este día y por qué es importante este día al nivel de una niña que mañana cumple cuatro años, claro. Pero bueno, ella está bastante concienciada con estas cosas porque en el colegio también les inciden bastante con eso y con la violencia hacia la mujer y esas cosas, así que es algo que me gusta mucho de este cole. Y nada, también os quería comentar, compartir con vosotros una frase que me gusta mucho de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, que como sabéis es mi clásico favorito. Y ya hace un par de años que comparto una cita de este libro en este día en mis redes sociales y es esta. Yo no soy ningún pájaro, ni estoy atrapada en red alguna. Soy un ser humano libre, con voluntad propia, que ahora quiere apartarse de usted. Me parece que Jane Eyre para la época en la que está escrito tiene unas reflexiones muy feministas y muy igualitarias en cuanto a lo que debe ser una relación hombre y mujer. Así que es un libro que me encanta en este sentido y en muchos otros pero sobre todo por este, es un libro que creo que fue revolucionario en su momento en que estas ideas no eran las habituales entonces es algo que me gusta mucho destacar de este libro. Y nada, eso, que ahora voy a leer lo de George Eliot hasta antes de que venga Oscar para irnos a hacer unos recados que tenemos que hacer y nada, ya os comentaré qué me ha parecido. Bueno, pues me acabo de terminar las novelas tontas de ciertas damas novelistas nada, no me ha llevado casi nada porque no llega a las 60 páginas y la letra es enorme. Además contiene muchos fragmentos de otras novelas porque bueno, aquí George Eliot hace un ensayo en el que se nota que ha leído muchísimo de cierto género que podíamos asimilar en la época pero que podríamos asimilar a lo que actualmente es la chiclet o algo así y tengo que decir que esto no ha sido lo que yo me esperaba sí que ha sido una lectura muy crítica y mordaz como ya te dice la sinopsis pero me he encontrado con una George Eliot un poco demasiado crítica con lo que para ella es un género menor pero no solo porque sea un género menor sino porque directamente ataca a esas escritoras que ella considera mediocres y lo dice así tal cual no cita nombres de autoras pero sí da los títulos de las obras así que realmente se sabe de quién estaba hablando y se sabía en aquella época que es lo que más me choca y habla de ellas eso como de escritoras mediocres que no se merecían escribir y que escribiendo de la manera que lo hacen y sobre los asuntos que lo hacen rebajan la calidad literaria de las mujeres y no sé, me deja un poco triste este pensamiento que yo no digo que no sea verdad porque la verdad que las obras de las que habla yo no me las he leído pero para ella buenas escritoras nombran como Charlotte Bronte o como Elizabeth Gaskell y para ella esas sí son escritoras que merecen la pena y que merecen escribir y publicarse y las otras no las que escriben esos géneros menores y tal para ella no merecen ser publicadas porque además es como que ella dice que empañan el trabajo del resto de las mujeres escritoras porque así los hombres no se las toman en serio y yo me doy cuenta del salto generacional yo me doy cuenta de que esto está escrito en el siglo XIX y me doy cuenta de que entonces claro, o sea, si los hombres no aceptaban la literatura de las mujeres pues ya está, se acababa no... era como el filtro, ¿no? que había que pasar, que los hombres te dieran visto bueno pero yo me he quedado con un sentimiento de tristeza porque eso no es lo que yo me esperaba en este libro está muy bien escrito y bueno, si yo lo hubiera leído en la carrera como un instrumento, ya te digo, de crítica literaria pues a lo mejor lo hubiera visto de otra manera pero visto ya fuera de un círculo académico me quedo con eso, ¿no? la tristeza que me ha pasado me ha transmitido leer como juzga de esa manera a las otras mujeres y eso las llama mediocres y tal y que no merece la pena que escriban así que bueno, voy a hacer una pausa me voy a tomar un café y nada, os quería comentar otra cosa que me ha hecho mucha gracia y es que ya os digo que antes de que saliera Noah de casa mientras la estaba peinando y eso le he explicado un poquito lo que significa el día de hoy y por qué se conmemora el día de hoy y todas esas cosas y me manda a buscar esto acaba de ir Noah a decirle a Loli que es la dueña de la escuela infantil a la que valía que hoy es el día de la mujer trabajadora y que hay que luchar o sea, no sé, me hace ilusión que esos mensajes le empiecen a calar y nada, eso, que me voy a tomar un café y ya está por llegar Oscar así que nos iremos a hacer unos recadillos como ya digo que tenemos que hacer pero espero eso, que como hoy tengo la mañana libre pues pueda leer algún ratillo más así que nada, no sé si ya volveré a grabar hoy o ya mañana bueno, hoy es martes y a pesar de ser mi segundo día libre en el trabajo no he leído apenas nada ni ayer ni hoy porque bueno, hoy es el cumpleaños de Noah felicidad es mi noy ayer me terminé la tanda de esta semana y con eso ponemos punto final el libro de las cinco mujeres las víctimas de Jack el Destripador de Hallie Rubenhall ¿es? sí, de Hallie Rubenhall y nada, decir que me ha gustado muchísimo este libro es un libro de no ficción pero que se lee súper bien es una biografía, como ya digo de cada una de las cinco víctimas desde el momento de su nacimiento hasta el día de su muerte no se narra los asesinatos eso no se cuenta es una biografía sobre ellas centrado en ellas porque ya digo que que claro, que todo se centra en Jack y a ellas se las dejaba o así un poco de lado y entonces bueno pues este es el tributo que Hallie Rubenhall le hace a las cinco víctimas y la verdad que me ha gustado un montón eso lo leí ayer y esta mañana me he leído porque resulta que llevamos Oscar y yo dos o tres semanas sin comentar en el camino de los reyes porque Oscar pensaba que no había terminado la tanda que teníamos pendiente y resulta que sí no solo había leído esa tanda sino que había leído tres capítulos más así que yo esta mañana me he puesto al día de lo que él llevaba leído hasta este momento estamos en el capítulo hemos terminado el capítulo 57 estamos en la página 962 nos queda muy poquito yo más o menos calculo que en cuatro semanas más si todo va bien y no tenemos nuevos parones lo terminaremos así que nada estoy muy contenta me gusta mucho esta relectura que estoy haciendo del camino de los reyes y nada ya estoy deseando acabarlo también y nada es que no me he leído nada más porque no he tenido tiempo de más pero bueno me parece que aún así está bastante bien y nada ya os comentaré que más que más cositas leo estos días pero ahora nos vamos a celebrar el cumpleaños de hoy me he leído un par de cosillas me he leído la tanda esta semana de tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez la verdad que me está costando un poquito más este libro de lo que yo pensaba no sé si es porque es el primero de la trilogía y entonces es así como un poquito más lento o no sé si es que la manera de escribir de Victoria Álvarez es de esta manera así como un poco pausada pero es como que necesito que pase algo ya y no acaba de pasar nada entonces bueno parece que que todo el rato todas las tandas tengo como sensación de bueno ahora parece que va a arrancar porque va a pasar tal cosa y esto a lo mejor hace que avance la trama más y de momento no está avanzando mucho la trama ya veremos a ver no es que a ver no es que me lo esté pasando mal leyendo el libro no me cuesta leerlo ni nada pero sí que es verdad que parece como que no termina de despegar también me he leído la tanda de esta semana de Bailando con el Diablo de Sherilyn Kenyon que la verdad es un libro que estoy disfrutando un montón esta tanda así que la cojo con ganas cada vez que me toca leerla y nada son las dos tandas que he leído no le he leído nada más así que nada es todo lo que he leído a ver cuando me pongo con el libro de esta semana el marzo asiático porque estamos a miércoles y no lo he empezado todavía y mi idea era hacer uno a la semana así que a ver cuando me pongo de momento no he tenido ocasión bueno es sábado llevo varios días sin pasarme por aquí y voy un poco retrasada con todo de la lectura esta semana ha sido un poco caos cuento lo que he estado leyendo me he leído media tanda de el instituto me queda la otra media es que son como 160 páginas o algo así entonces bueno eso llevo la mitad es un libro que estoy disfrutando bastante la lectura así que aunque hasta ahora no es como muy original la verdad que la lectura la estoy llevando muy bien es un libro que me está gustando mucho leer cada vez que lo tengo que coger me he leído la tanda de esta semana de la flor y la muerte de Iria y Selene y esta tanda me ha gustado más que las anteriores la verdad ha empezado así lo que viene siendo la acción y entonces esta tanda la he disfrutado bastante más y ha terminado en un punto así al giro que hace que tengas ganas de seguir leyendo y eso siempre está bien también me he leído la tanda de esta semana de asesino de brujas y la verdad que con esta lectura sí que me estoy decepcionando un poquito porque el primer libro me gustó muchísimo y este como que no termina de engancharme no termina de no sé y mirad solo me queda esto que no es que no es que esté empezando el libro ni nada sino que jolín estamos aquí entonces bueno con respecto al primer libro la verdad que este me está gustando menos pero aún así la lectura la hago a gusto no es que diga jo me toca ponerlo con este no la verdad que la estoy haciendo bien pero como que no no está a la altura del primero para mí por lo menos de momento a lo mejor ahora tiene un final apoteósico y cambia mi percepción pero ahora mismo es un libro pues que ni fu ni fa también me he leído la tanda de esta semana de Wolfson que ya nos estamos acercando al final creo que nos quedan dos tandas o así y a mí cada vez me cuesta más retenerme para no terminarme lo del tirón porque me está gustando muchísimo esta sí que es una de las mejores lecturas que estoy haciendo y ya tengo ganas de saber cómo acaba la historia porque aunque son varios libros yo creo que cada libro luego es como independiente dentro de la saga creo que cada uno es la historia ¿sabes? que como que cada uno cuenta su historia de principio a fin entonces tengo muchas ganas de llegar al final porque me está gustando un montón y me cuesta mucho retenerme para no acabármelo y también me he leído la tanda esta semana de Pétalos al Viento de V.C. Andrews este es otro libro que bueno cuando me toca pues a ver lo leo pero no me está terminando de enganchar ni de gustar ni nada es uno que hago porque bueno luego sí me gusta comentarlo con las chicas de la lectura conjunta pero el libro en sí no me está diciendo nada o por lo menos no cosas buenas y por último he seguido leyendo El problema de la paz esto es lo que está haciendo que yo esta semana no vaya al día ni con las lecturas conjuntas ni con el marzo asiático ni con nada me lo estoy devorando porque me está encantando el día me ha perdido la página por la que iba así que a ver si os puedo decir más o menos iba a 300 y pico sí porque llevaba más o menos la mitad aquí estoy en la página 410 y son 700 así que bueno llevo más de la mitad y nada me está gustando muchísimo muchísimo esta lectura la estoy disfrutando y tengo ganas de seguir con ella por eso las lecturas conjuntas esta semana se me están yendo así un poco tal y el marzo asiático y todo solo mi tiempo se lo estoy dedicando a este y bueno eso es todo por la actualización de hoy ya mañana cerraré el vlog y os contaré lo que termino leyendo el resto del fin de semana que no sé si será mucho más pero por lo menos me quiero terminar la tanda del instituto y a ver que más leo y nada eso que nos vemos después bueno pues es domingo llegamos al final del vlog así que os voy a contar lo que he terminado de leer entre ayer y hoy y lo que me he estado leyendo además de lo que ya os he dicho entonces bueno me he terminado la tanda esta semana de el instituto de Stephen King la verdad que se ha acabado la tanda justo en un punto crucial que quiero saber como sigue así que no creo que tarde en leerme la siguiente tanda ya llevamos más o menos la mitad del libro leído así que está fenomenal después también me he leído la tanda de esta semana de asesino real de Robin Hobb que es como que te destroza el corazón y esta sí casi seguro que la siga hoy aunque bueno hoy comentamos ¿no? y la siguiente y última tanda sería la semana que viene pero nos queda realmente muy poquito sale una tanda final muy muy cortita entonces yo creo que tal y como ha terminado y aparte de siendo para mí una relectura y eso creo que lo voy a terminar hoy porque es que necesito ya leer el final aunque ya sé cómo termina pero bueno la verdad que no tengo exactamente claro dónde acaba esto y dónde empieza el tercero así que bueno eso me lo quiero terminar después para el marzo asiático me empecé ayer el señor Nakano y las mujeres de Hiromi Kawakami y bueno eso me lo empecé ayer es un libro muy cortito creo que no llega a las 200 páginas y me lo he terminado esta mañana porque bueno Lía tuvo esos días de decir bueno pues a las 5 y media de la mañana yo para mí ya está la noche cumplida y luego ella se durmió como a las 7 y algo pero yo ya estaba despejada así que me lo terminé ahora por por la mañana y entonces eso me he leído el segundo libro del marzo asiático la verdad que es una lectura típicamente japonesa por lo menos de lo poco que yo he conocido hasta ahora literatura japonesa es así como muy pausada y centrada en los personajes que tienen unas relaciones extrañas entre ellos o por lo menos extrañas para mí como occidental estoy acostumbrada a ese tipo de relaciones así contadas además y bueno eso que es un libro que he disfrutado bastante y después de lo que yo me estoy diciendo para mí de El primer hombre de Roma estoy ahora en la página 620 de 1154 o sea ya me he pasado la mitad del libro y nada estoy súper enganchada de la vida ahora porque estamos aquí con Cayo Mario que ha vencido en África y se dispone a ir a enfrentarse a los germanos y eso y nada eso que ya lo digo siempre que es una parte de la historia de Roma que me encanta y después con El laberinto de los espíritus pues también ha avanzado bastante me he escuchado ya 14 horas y me quedan 6 por escuchar o sea que bastante bien es otro libro que estoy disfrutando un montón creo que voy a cambiar de opinión con eso de comprármelo en papel porque bueno eso yo tengo los otros en papel los tres primeros en estas ediciones tan chulas que yo me cogéis que las tengo aquí no los veis en estas ediciones tan bonitas que me encantan y claro este de momento no lo hay en esta edición y yo dudo mucho que lo vayan a sacar en estas ediciones de bolsillo que ya digo que a mí me encantan pero bueno creo que seguramente sí que me lo acabe comprando porque no sé estos libros los disfruto mucho y este no está siendo la excepción que yo no sé por qué pensaba que sí que este no me iba a gustar tanto como los otros tres pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y el personaje de Alicia no sé tiene algo que me gusta mucho también entonces seguramente me lo acabe comprando y nada más eso ha sido todo en mi semana lectora gracias por acompañarme espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo